¿Quién está en el puerto seguro? ¿Se ha sacado el chico y lo meten en el culo? Oye, yo tengo un golpe aquí, yo lo dejo, que es 5 euros, pero voy a gastarlo, yo lo dejo, ¿eh? Habla, dile tú algo que se ha metido contigo. Espera. Guardo de frente, ¿eh? Por la derecha.